El Parque de la Frontera, el municipio de Medellín, está trabajando fuertemente para que se haga la entrega lo más pronto posible. Aproximadamente en unos 20 días se está terminando el tiempo del contratista para poder hacer la entrega oficial. El contratista ha solicitado extraoficialmente mayor tiempo, sin embargo el municipio considera que el tiempo que se ha otorgado ha sido más que suficiente, entonces estamos ya pendientes de la entrega. El área metropolitana entregó aproximadamente unos 2.300 millones de pesos para la construcción de este parque y el resto con interventoría y otros gastos han sido asumidos por el municipio de Medellín. Este parque tiene unas ventajas bastante especiales y es que no es solamente un parque por dejar un pulmón, sino que también va a tener un componente pedagógico, un componente educativo. Y que además de convertirse en un pulmón, la intención es que la comunidad, no solamente la cercana, sino la que no está tan cercana, pueda visitarlo, divertirse, relajarse, pero también sirva como algo pedagógico para aprender cómo conservar la naturaleza. Entonces dentro de muy poco vamos a estar haciendo entrega de parte del alcalde de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria, del Parque de la Frontera. ¿Qué se puede adelantar en cuanto a la administración del parque, cómo diría? Han existido algunas discusiones, algunas propuestas entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente ya quedó a cargo de la operación. Es muy importante porque no se trata, como lo decía, de simplemente entregar un parque, sino que ese parque sea también un promotor de una pedagogía, de una enseñanza. Entonces son espacios pedagógicos. El alcalde Aníbal Gaviria lo que pretende es eso, lograr que hayan sitios en la ciudad que no solamente sean agradables, que sean buenos para la vida, sino que adicionalmente a esto sean también muy pedagógicos y sean de enseñanza para la gente. Entonces es muy probable que vaya a haber algún operador privado, pero ese operador va a ser articulado con la Secretaría del Medio Ambiente.